Chromium Psu, Rápido Shoter Espacio Energético Chromium Psu es un tirador del espacio energético viva centrado habilidades del héroe en la conducción de un barco a través de un espacio lleno de peligros y enemigos airados. A partir del juego, el usuario es inmediatamente ante la presencia en todas partes, el peligro que un segundo de distracción puede destruir una nave, evitar la destrucción posible solo con movimientos rápidos y precisos a través de robots y máquinas sedientos de sangre que buscan perjudicar al actor. Chromium Psu viene con una maniobra sin problemas de sus elementos, lo que permite a los jugadores para mover la nave con el ratón, manteniendo los brotes presionado el botón izquierdo de forma continua en los numerosos enemigos. Chromium Psu cuenta con tipos de municiones vitales y Power Ups, el fortalecimiento de la capacidad del buque para matar más rápidamente los adversarios, así como el aumento de su nivel de vida, elementos vitales para la finalización con éxito de la misión. El lanzamiento del juego, el usuario es darse cuenta de las entradas expuestas en la vista principal, entre los cuales FU, LLS, CREEN y Screens y C, al hacer clic en los, y más botones situados cerca de cada entrada, permite el ajuste del modo de pantalla completa absoluta, en lugar de en ventanas y mayores resoluciones de pantalla. Alerta, música constante, colores llamativos, bloques agradables y una alta velocidad en general vienen a presentar Chromium Psu como un tirador del espacio agradable. Chromium Psu está libremente disponible a través de Ubuntu Software Center Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04. Chau, LLS, Unidas, Unidas. Gracias. 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 Gracias.